Preguntarle en primer lugar sobre los resultados que se tuvieron ayer en la Suprema Corte de Justicia sobre esta votación de la inconstitucionalidad de la ley eléctrica. Yo le preguntaría, presidente, considerando esta situación y este escenario, si para usted esto sería considerado como un triunfo a medias. Bueno, yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. Se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos. En las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento. Nada más les voy a poner el ejemplo de las hidroeléctricas, que en la ley tramposa de la llamada Reforma Energética, que se aprobó y está demostrado con corrupción, porque le dieron dinero a los legisladores, los sobornaron. Pues en esa ley tramposa, fruto de la corrupción, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia, no las despachaban, porque se consideraba, sin que lo dijeran, porque las excluyeron, como si se tratara de plantas que generaban energía con combustible o con carbón. Y la única energía limpia era la eólica y la solar. ¿Y por qué se procedió así? Porque la Comisión Federal de Electricidad tiene 60 hidroeléctricas que se construyeron en el transcurso del tiempo con inversión pública y estaban las 60 hidroeléctricas paradas. ¿Saben cuánto producían? 3 por ciento de la energía eléctrica. Porque no les autorizaban el despacho a la red, les daban preferencia a las empresas extranjeras. Por eso inundaron dos veces a Tabasco, dos veces, porque como no no turbinaban, estaban los vasos llenos no les permitían turbinar. Entonces, venían las temporadas de lluvia y con huracanes ya no les quedaba más que soltar el agua de manera exagerada en grandes volúmenes y a inundar y a inundar los pueblos. ¿Y por qué mantenían siempre llenos los vasos? Porque no turbinaban, no les permitían subir la energía a la red para darle preferencia a Iberdrola y a las empresas extranjeras. pero imagínense al ganado de inundar pueblos por la ambición al dinero, por el lucro. Entonces, ahora esas hidroeléctricas van a poder generar ahora con todas sus turbinas y es una infraestructura de la nación ya no se causa ningún daño porque están hechas, no es hacer nuevas presas, es utilizar la infraestructura que existe, el agua que ya se tiene, es producir energía limpia, barata, del 3 por ciento se pasa de inmediato al 10 por ciento y con los planes que tenemos de modernización de las hidroeléctricas con turbinas modernas que con la misma agua generen más energía vamos a llegar hasta el 20 por ciento de generación de energía limpia claro tres veces más que lo que producen las empresas particulares de energía limpia y que sólo utilizan de pretexto o de excusa o de pantalla el que les importa mucho la energía limpia mentira cuánto se produce con eólica o solar ni el 10 por ciento de la energía que se requiere todo lo demás es energía que producen las particulares con gas y tenía la producción de energía de gas preferencia para el despacho estaba arriba de las hidroeléctricas primero las de gas ¿y por qué? porque eran las de o son las de las empresas particulares entonces avanzamos mucho mucho soy muy contento además fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico estado de derecho porque no fueron todos los ministros fueron los que decidieron que era constitucional la ley ahora viene la reforma constitucional pero ya la verdad con lo que se logró ayer se nos alivianó la carga ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad rescatar esta empresa pública y mantener mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz fue por eso un triunfo hay quienes apostaban a favor de las empresas lo que hubiese significado cancelar cancelar la posibilidad de controlar el precio de la luz si no se hubiese logrado lo de ayer las empresas iban a aumentar el precio de la luz lo que está sucediendo en Europa por eso felicitaciones a los ministros ministras de la Suprema Corte si fue un buen día estoy feliz 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 que Gracias por ver el video.